Hola, ¿qué tal? Mario Mactas, Momentos para Ecomedios. Un placer el encuentro, como de costumbre. Son diversos apuntes. En Televisión Española, al pasar por aquí y por allá, encontré un pequeño documental acerca de un misionero, también español, un vasco, digamos de apariencia corriente, civil, sus remeras, sus cosas. Un par de años en Botsuana, en el tremendo y revelador país africano, a uno le parece que el mundo está un poco explorado, y no, es permanentemente nuevo. Pero, ¿dónde se fijó residencia este misionero español vasco entre los Masai? ¿Y cómo son los Masai? Los Masai son esos, ese pueblo muy alto, de piel muy oscura, atléticos y flacos, armados de lanzas, que viven en unas llanuras, también los habita parte de Kenia, y sus ropas coloridas, celestes, esmeraldas, amarillos. Son nómades y completamente distintos, nos informó el misionero respectivo del documental, de todos los pueblos africanos, a los que se puede considerar bantúes, mientras que los Masai son y se tienen por un pueblo diferente y aún elegido. como que cierta, se diría, superioridad convencida. Nómades emigran con sus rebaños, vacas, flacos, flacas, y sus cabras en la búsqueda de mejores pasturas, son zonas muy secas, y van buscando por el lado de las temporadas de lluvias, y allí van de un lado al otro. ¿Cómo están organizados los Masai, los fascinantes Masai? Bueno, de una manera jerárquica, la autoridad mayor son los ancianos, es el consejo de ancianos, todo debe consultarse. Luego vienen los guerreros armados de lanza, algunas ya también de Kalashnikov, acá 47, de cargador curvo, pero mantienen la tradición de la lanza, sobre todo en rituales iniciáticos con los que se baten con leones a pura lanza, leones enfurecidos, que saben de qué se trata. Luego las mujeres y los niños, que no tienen prácticamente una entidad. Cada guerrero tiene, entre comillas, entre cinco y ocho mujeres, son polígamos, y con frecuencia van a implorar o pedir al pie de una montaña con su cumbre nevada y allí van relacionándose. Es decir, no constituyen una religión animista, ni los muertos, ni los antepasados, ni los dioses de la lluvia, del sol, de las estaciones, uno. Y al pie de una montaña. Es muy parecido al relato bíblico. Es una relación directa de un pueblo con Dios. Así lo consideran los Masai. Por eso, sorprendentemente, el misionero español y también vasco, del documento al que nos referimos en este instante, suponen que hay razones que los Masai africanos son los integrantes de la tribu perdida de Israel, que originalmente 12 habrían sido 13 sin que los hallacen posteriormente. Tal vez sean ellos.